El día de hoy vamos a hacer como le dijo el doctor José Rodríguez una charla de título informativo. Va a haber una primera parte que es la que voy a dar yo, se va a basar en la situación de la tuberculosis en las Américas, en el Perú y en la capital. Y finalmente el doctor Dante Vargas va a dar la justificación de por qué se necesita una charla de protección para este tipo de pacientes. Entonces yo puedo tener diferentes tipos de pacientes, puede ser que tenga un paciente que amelite solamente a recibir el tratamiento de tuberculosis y se cura con ese tratamiento. Puede ser que yo necesite un tratamiento coagulativo que va a ayudar al tratamiento médico y para eso necesito un tratamiento quirúrgico. Porque hay algunas lesiones que tiene la paciente teniendo tuberculosis, por ejemplo un huevo, una cavidad donde se aloja el vacío de la tuberculosis y no va a entrar a la medicina y ahí es donde entra la cirugía. O puede ser que yo tenga a un paciente que ya se curó de tuberculosis, ya no tiene, pero tiene cicatrices de tuberculosis, va a producir sangrado y también estos pacientes necesitan una cirugía. Entonces del total de pacientes de tuberculosis multidrome resistente, es decir que son difíciles de curar porque son resistentes a algunas medicinas. Del total más o menos en un año que llegan a ser más o menos unos 1.300, 15% de ellos probablemente en el futuro requieran hacer una cirugía. Y del paciente, de los pacientes que tienen tuberculosis XDR, o sea más difíciles de curar porque tienen más resistencia a más medicamentos, del total de los pacientes que más o menos son 100 al daño, un 50% van a requerir una asistencia quirúrgica. Esto, según un estudio que se hizo acá en este hospital, por cirugía de Torres en ese entonces, se necesitó este porcentaje, se sospechó que ese porcentaje era el que necesitaba la cirugía. Pero ahora, hace unos pocos años, ya tenemos medicamentos que se llaman medicamentos de quito grupo, que se utiliza para los pacientes con tuberculosis MDR-XDR y que son los últimos medicamentos estudiados para la tuberculosis, con lo cual puede ser que se disminuya incluso la cantidad de porcentaje de pacientes que van a requerir una cirugía para su profesor. En esta lámina, lo que voy a tratar de demostrar es la cantidad de pacientes que tienen tuberculosis resistente y miren ustedes que el Perú está en un segundo lugar después de Haití, cuando se ha hecho esta medición en las Américas en el 2016. En esta lámina, también lo que se trata de demostrar es lo mismo. Hay una lista que de repente no están mirando ustedes, pero es una lista de 30 países que tienen tuberculosis dentro de la tuberculosis multidrogoresistente. Está señalado, acá a la mano derecha, en Perú, como que está ocupando el puesto número 16 de esos 30 países. Pero si ustedes llegan a ver el nombre de los países, ninguno de los países pertenece a América, solamente Perú. En esta diapositiva, lo que tratamos de demostrar es cuántos pacientes tienen tuberculosis de MDR en solamente América del Sur. América del Sur, el Perú es el país que tiene más pacientes que tienen tuberculosis MDR, o sea, multidrogoresistente y XDR los extremadamente resistentes. Y si juntamos nosotros a otros países de Sudamérica, como es Brasil, que no es que tenga mayor cantidad de pacientes con tuberculosis, sino que tiene mayor cantidad de población. Entonces, al tener mayor cantidad de población, también tiene mayor cantidad de tuberculosis. Entonces, si nosotros juntamos a Perú y en Brasil, más o menos juntamos el 50% de pacientes que tienen tuberculosis MDR en Sudamérica, se encuentran entre Perú y Brasil. Y si queremos ver... Y si queremos ver, por ejemplo, la tuberculosis extremadamente resistente, en la que se presentan 100 casos al año en nuestro país, vemos que Perú representa más o menos el 81% de pacientes que tienen tuberculosis MDR. Entonces, con esto queremos mencionar la importancia que tiene la tuberculosis MDR y XDR en nuestro país. Y si en nuestro país tenemos MDR, más o menos con Brasil el 50%, y XDR tenemos el 80%, más del 80%, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Dónde está la cantidad de pacientes? La mayor cantidad de pacientes se encuentra a nivel de Lima. Miren ustedes, la gran cantidad de pacientes que se encuentran en Lima. Más o menos el 70% se encuentran en Lima. ¿Se siente? Y queremos saber si están en Lima, en qué sitio están en Lima, ¿cierto? Y van a ver ustedes, según los números que están acá, que en primer lugar está Lima Ciudad y en segundo lugar está Lima Este. Pero si se dan cuenta, cuando han hecho esta estadística, San Juan de Lurigancho pertenecía a Lima Ciudad. Entonces, si nosotros hacemos una nueva estadística contando San Juan de Lurigancho que pertenezca acá a Lima Este, Lima Este ocupa el primer lugar, ¿no? Como ven ustedes acá. Entonces, nuestra situación es muy mala porque somos uno de los primeros países que tiene tuberculosis en América. Uno de los primeros en América del Sur. Uno de los países donde justamente en Lima, en la capital, está el 70% de pacientes con tuberculosis MDR y ECONDR. Y de eso de Lima, Lima Este es el que ocupa, dependiendo de dónde pertenece San Juan de Lurigancho, el primero o el segundo lugar. ¿Cómo ha ido el tratamiento de la tuberculosis? Bueno, sí, ya tenemos un montón de pacientes que están afectados por tuberculosis. ¿Cómo ha ido el tratamiento? ¿Cómo ha ido la evolución? Lo que dicen las estadísticas, que desde el año 90 más o menos hasta el año 2016, ha ido bajando la cantidad, la incidencia de pacientes que tienen tuberculosis de todas las cobertas. Pero, lo que estamos viendo es un incremento, miren, exponencial de la tuberculosis MDR, ¿no? Hasta el año 2015, y ha ido bajando posteriormente. Y también un aumento de la tuberculosis XDR, ¿no? Entonces, si bien en todo el país estamos tratando de manejar a la mayor cantidad de pacientes que tienen tuberculosis, la mayor cantidad es sensible, si bien está ocurriendo eso, de todas maneras estamos detectando con las nuevas pruebas que tenemos, porque el laboratorio que estamos manejando en este hospital tiene un laboratorio de vanguardia que detecta en pocos días el paciente que tiene tuberculosis MDR o de XDR. Entonces, estamos tratando. Si nosotros decimos, ¿no? Un paciente que tiene este tipo de tuberculosis, que hago todos los exámenes, determino que tiene este tipo de tuberculosis, la curva que está acá en la parte inferior, es aquel paciente que es totalmente diagnosticado, con todas sus pruebas de sensibilidad que tiene todo el día. Probablemente que están acá en Lima, pero también sabemos de pacientes que no están en Lima, de pacientes que no tienen la posibilidad de hacer esas pruebas. En la parte superior, lo que están viendo ustedes es realmente la cantidad total de pacientes que reciben tratamiento considerados como MDR o considerados como XDR. Entonces, si nosotros solamente contamos sus motivos y pruebas de sensibilidad, tenemos esta cantidad. Pero si queremos saber la cantidad real de pacientes, es esta cantidad real. Entonces, ¿qué tenemos a la mano para tratar a este tipo de pacientes? Tenemos al Hospital Nacional y por otro lado. Este hospital, como saben ustedes, su historia es conocida, creada para tratar a pacientes que tienen tuberculosis de todas las formas. Y actualmente, desde el 91, ya es un hospital nivel 3-1, que es un hospital en general. ¿Cómo se trataba antes? Con poca medicina, con comida. Estaban las salas que actualmente inclusive las tenemos y las estábamos ocupando de aulas, de oficinas, ¿no? Y esas zonas de pasadizo eran donde los pacientes salían. ¿Por qué? Porque se creía que la luz ultravioleta del sol mataba al vacino que estaba dentro del cuerpo. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos unas salas diferenciadas de pacientes que tienen tuberculosis y cada sala está hospitalizando a pacientes de acuerdo a su prueba de sensibilidad. Ese tratamiento no solamente es médico, sino también es un tratamiento integral, donde el paciente recibe también atención psicológica, psiquiátrica, si es que es necesario, ¿no? Y ven ustedes acá, cada sala de acuerdo al tipo de tuberculosis es donde se va a hospitalizar con sus medidas de bioseguridad, como luz ultravioleta y filtro cepa. Pero si ustedes van a ver lo que después el doctor Estelante va a exponer, de que en neumología no hay ningún trabajador con tuberculosis desde hace mucho tiempo. No es porque hemos tenido luz ultravioleta y filtro cepa desde hace mucho tiempo. Eso lo tenemos hace poco. Si no, porque tenemos ventilación natural. Entonces, tanto en verano como en invierno están las ventanas abiertas, ¿no? Para mejorar la ventilación. ¿Sí? Entonces, también hemos tenido la posibilidad de implementar un centro de excelencia para el tratamiento de tuberculosis en el año 2012, que es el CEDEX actualmente. Hay otros hospitales que también tienen sus CEDEX, por ejemplo, como Huaycán, María Auxiliadora, El Cayetano, El 2 de Mayo, que justamente es para eso, para tratar a pacientes que tienen tuberculosis MDR, XDA. Pero, ¿por qué se llama un centro de excelencia? Porque no solamente va a tener todos los instrumentos de diagnóstico de vanguardia, lo último que se está utilizando para el diagnóstico. No solamente se va a utilizar el último tratamiento. Pero nosotros tenemos lo que recién se aprobó por la FDA, lo tenemos ya actualmente administrando a los pacientes, ¿no? Sino que además, nuestro centro de excelencia sirve para que el paciente no esté vaciándose por todo el hospital. Porque los consultorios que se encuentran ahí, los especialistas van a esos consultorios. Por ejemplo, en pediatría, atiende allá, psiquiatría, cardiología, cirugía de tórax, nutrición, endocrinología, gastroenterología, atienden allá a los pacientes que tienen tuberculosis para que no estén paseando por todo el hospital. Se hace también en el laboratorio, como les dije, las últimas pruebas de tipificación y también de determinación del ADN del micobacterio. Se hacen procedimientos y también tenemos una sala de rayos X para que el paciente no vaya hacia rayos X. Actualmente no se cuenta con un personal de radiología, pero eso es lo que estamos solicitando para que el paciente no vaya a rayos X. Entonces, ¿cómo venimos trabajando hace años? ¿Cómo estamos trabajando? El paciente, acá está la emergencia, acá está el Senex, acá está hospitalización de neumología y cirugía de tórax. Normalmente el paciente entra por esta puerta, puede ingresar por emergencia, por consultorio, va a triaje, va al SIS y de ahí se va directamente al Senex. En el Senex es tratado y si esta condición lo amerita, el paciente va a dirigirse a hospitalización. Eso es lo que estamos haciendo actualmente y durante varios años. ¿Y qué pasa con un paciente XDR normalmente? O sea, es más difícil de tratar, donde ya los medicamentos, si no tuviésemos lo último no habría que darle a este tipo de pacientes. ¿Qué se hace? El centro de salud de la periferia diagnostica al paciente, cree que fracasa el tratamiento, que es probablemente un paciente XDR difícil de tratar. Lo trae a nuestro establecimiento, al Senex, al consultorio, donde está el consultor y determina, bueno, sí, es un paciente que necesita un tratamiento de drogas de quinto grupo. Entonces, se arma el expediente, un expediente que son documentos nada más y esos documentos van a ir a una reunión donde es una junta médica, donde están varios neumólogos y varios médicos generales que tienen pacientes con tuberculosis de la zona y solamente ven el expediente, lo ven al paciente. Una vez aprobado en esta junta, va al Ministerio. En el Ministerio de Salud hay otra nueva junta médica, donde también hay cirujanos, pediatras y también va solamente el expediente, no va el paciente y determina que sí debe recibir el tratamiento. Cuando sí debe recibir el tratamiento, hay dos posibilidades. Una posibilidad que reciba por vía oral, es decir, se lleva a su centro de salud y el personal de su centro de salud va a administrar por vía oral todo el medicamento, es decir, no va a venir a este hospital. O de lo contrario, sí necesita recibir medicamentos endovenosos. Entonces, cuando recibe un tratamiento endovenoso, sí se va a hospitalizar en nuestro servicio de neumología y va a permanecer por lo menos dos meses recibiendo tratamientos endovenosos, hasta que recibe el tratamiento vía oral y ya nuevamente va a su centro de salud. La cantidad de pacientes ex de la salud, o sea, los muy difíciles de tratar, en el 2012 hemos tenido 8, en el 2013 21 y así sucesivamente, hasta que hemos llegado hasta el 2018 con 26 pacientes. En total, miren, desde el 2012 al 2018, 178 pacientes que tienen tuberculosis ex de la salud, ¿no? La siguiente. Hay 35 pacientes también con este diagnóstico, pero están en el penal y el doctor Estelante Vargas se encarga de ir al penal para que los pacientes no ingresen a este hospital y sean controlados localmente, ¿no? ¿Qué hemos tratado de hacer como hospital? Este, de hacer algunas medidas, medidas de control administrativo. ¿En qué consiste estas medidas de control administrativo? En que en todo el hospital no haya riesgo de adquirir la tuberculosis. Por ejemplo, una medida de control administrativo es crear en sedes. ¿Para qué? Para que los especialistas vayan allá y los pacientes vayan allá y no se pase ahí por todo el hospital. Ese es un control, por ejemplo, de medidas administrativas. Otro es que determinar cuáles son las zonas de riesgo. Ustedes dirán, bueno, las zonas de riesgo son donde se atienden los pacientes con tuberculosis. No. También la zona de riesgo es donde hay trabajadores con tuberculosis, ¿no? Gíneco es una zona de riesgo. Pediatría es una zona de riesgo. Nutrición es una zona de riesgo. Emergencia es nuestra más zona de riesgo, ¿no? Entonces, miren que hay muchas zonas de riesgo. Realmente casi todo el hospital es una zona de riesgo. También tenemos otra medida que es la menos importante que es el control administrativo, que es el control ambiental, que como les dije era abrir ventanas, ¿no? Enseñar a los pacientes que no escupan en el suelo, por ejemplo. Y finalmente la protección respiratoria que se han conseguido los respiradores, que es el menos importante. El menos importante. Muy bien. Entonces, una vez dado esta visión de cómo está la tuberculosis en nuestro medio y que es el hospital el que está manejando esta cantidad por ser su zona de jurisdicción, voy a pasar ahora para que el doctor Dante les explique qué cosas estamos haciendo con los pacientes y cuál sería la justificación de que haya sala de operaciones para este tipo de pacientes. Buenos días. Quiero que me disculpen por la voz. Lo había comentado en mi presentación anterior para aclarar el problema. Resulta que es un problema de cuerdas vocales. Si acaso ya me descartaron las primeras posibilidades de esta lesión. O han encontrado por ahora un granuloma tuerculoso o una neoplasia, que son las principales causas de este problema. Bueno, estoy bajando un poquito y me permite poder hablarles ahora. Hemos visto que el problema de la tuberculosis sigue fuerte en nuestro país desde hace muchos años. Nuestro país sigue teniendo uno de los primeros lugares en general la tuberculosis y la tuberculosis resistente. Estamos en América en los primeros lugares, figuramos a nivel mundial como uno de los países que tiene tuberculosis resistente. Y dentro de Perú, Lima, y dentro de Lima, Lima Este. Y quien tiene que atender estos casos de Lima Este es el puerto de Colombia. Tiene que quedar claro que los pacientes con tuberculosis sensible o resistente reciben su tratamiento en los establecimientos de salud periféricos, en los puestos o en los centros de salud. Acá vienen a conrolarse periódicamente al mes, a los tres meses, dependiendo del tipo de resistencia y del tipo de medicinas que reciben. Es decir, no vienen todos los pacientes con tuberculosis resistente, extremadamente resistente, o algo resistente como los MDR, todos los días esos 1.300 que se han visto ahí, que son del país, o un gran porcentaje de ellos que están en Lima, o un gran porcentaje de los que están en Lima Este, todos nos vienen diariamente al hospital a tomar medicinas. Vienen a chequearse, pero las medicinas las están tomando en los establecimientos de salud periféricos. Se controla aquí para ver si es que las medicinas están moviendo su efecto o están provocando un problema a un efecto secundario, o para manejar alguna complicación. Si es necesario hospitalizarlo, se hospitaliza. No todos necesitan hospitalizarse. Bien, entonces, frente a esa carga, nosotros decimos, es como si nos escribamos metiendo en una jaula de tigres. Sí, porque venimos a trabajar acá sabiendo el problema, o sabiendo a media, porque tenemos alguna referencia, es un hospital que está ubicado en una zona de alto riesgo de tuberculosis, y sabemos que aquí históricamente están viniendo personas con tuberculosis en los diferentes servicios. Y aún sabiendo eso, escogemos nuestra carrera, ya sea asistencial o no asistencial, anitativa o asistencial, o de mantenimiento o asistencial, sabiendo el problema, es como si nos metiéramos en una jaula de tigres, como un problema, como sería una figura, que no es una figura montada. Estoy ahí porque creo que sí es posible hacer eso. ¿Y por qué debemos hacerlo? Escogemos una carrera con alto riesgo, y desde luego, frente a ese riesgo, debemos tener también cuidados, cuidados de nosotros mismos. A pesar de esos cuidados, los casos de tuberculosis en trabajador de salud se presentan. No necesariamente porque son contagiados en el servicio donde trabajan. El problema es que es muy difícil saber eso. Se necesitan estudios genéricos de micobacterio, hacer un seguimiento para saber si es cierto que uno ha sido contagiado en un determinado lugar. Es decir, si es que yo tengo un paciente con tuberculosis y pienso que alguien me puede contagiar, tendría yo que recoger una muestra, hacer un estudio genético, y si es que yo aparezco meses o unos años después con tuberculosis, recoger la muestra mía, compararla con ese paciente, y ver si genéticamente corresponde al mismo microbio, y recién ahí estaría confirmando que ha sido contagiado por esa persona. Eso es tan difícil de hacerlo. Se hace en el cambio de estudios genéticos, pero ¿de quién vamos a recoger la muestra? ¿Cuándo la vamos a recoger? Si vamos a un servicio, encontramos gente que no sabemos que tiene tuberculosis, gente que tiene tuberculosis de este tipo, en hospitalización, en consultorias, o en otros lugares. Entonces es muy difícil saber dónde nos contagiamos. Podemos habernos contagiado, no necesariamente en un lugar donde trabajamos, con los pacientes, sino podemos haber sido contagiados por compañeros de trabajo. Si en mi servicio, yo no atiendo personas con tuberculosis, pero aparece un compañero de trabajo con tuberculosis, entonces, él me puede haber contagiado. En ese momento, seguramente, hacemos un descarte. Decimos, hemos encontrado un trabajador de salud, y por lo tanto, en ese servicio vamos a hacer un descarte. Pueden haber sido contagiados, o pueden estar enfermos. Si están enfermos, lo más probable es que este trabajador de salud no nos haya contagiado, sino otra persona anteriormente. porque luego del contagio tiene que pasar por lo menos tres meses para que recién aparezca la enfermedad. Si ahorita yo estoy con tuberculosis, si mi compañero de trabajo está con tuberculosis, es lo más probable que yo no haya sido contagiado, sino alguien nos contagió. Nos contagió mucho antes, con anterioridad. Pero, así como mi compañero de trabajo me puede haber contagiado ahora, y ahora yo no estoy enfermo, tendríamos que hacer un seguimiento de aquí a unos meses, y de aquí al próximo año, o al siguiente año, porque la enfermedad en el servicio donde yo trabajaba, no había casos de tuberculosis, pero mi compañero de trabajo estaba con tuberculosis, este contagio puede aparecer como enfermedad meses o años después. Por lo tanto, en ese servicio tenemos que seguir haciendo el descarte o el tratar de descubrir si alguien aparece con tuberculosis habiendo aparecido en un caso de tuberculosis. Por ejemplo, servicio de nutrición. Si hay trabajadores que se van a un servicio que atiende personas con tuberculosis, pero en el servicio de nutrición no están entrando los pacientes a comer ahí. Es el personal que trabaja ahí. Si un trabajador de nutrición aparece con una tuberculosis, puede haber contagiado a sus compañeros. Entonces, nosotros tenemos que hacer un seguimiento el siguiente año, y el siguiente año, y el siguiente año, para ver si es que este contagio de ahora aparece como enfermedad en algún compañero de trabajo posteriormente. Bien, así han habido casos de tuberculosis y no han disminuido. Como ven, tenemos un registro desde el año 2003 y hasta el 2012 estábamos esperando que las personas trabajadoras de salud, esos son solamente trabajadores de salud de aquí del hospital, y trabajadores de salud saben que estamos considerando no solamente que tienen el contrato con el hospital, aquí hay algunos casos de algunos internos que no tienen un contrato, pues no vienen acá y elaboran, pero son internos, o sea, no tienen un contrato con el hospital. Estamos considerando el personal asistencial, pero también otro personal, o sea, la persona administrativa, por ejemplo, secretaria, personal de estadística, algunos personas que viven y que no tienen una profesión en sí, son artesanos, trabajan en lavandería, trabajan en nutrición, en mantenimiento, pero como están laburando dentro del establecimiento de salud que es el hospital de la industria han sido considerados acá. Lo que estamos viendo acá inicialmente es una aparente disminución y una aparente mejoría hasta el año 2012, pero lo que yo quiero recalcarles es que era, en esa época, esperar que la persona con la hemblosis y trabajador de salud aparezca con la enfermedad y nosotros lo detectamos, ya sea porque lo detectamos nosotros o porque el Seguro Social lo detectó y ya nos enteramos de que tenía la hemblosis. En cambio, en este aparente incremento que hay de 2013 a 2015 y después había varios casos en el 2017, son casos donde la mayoría ha sido detectada por el descarte de la hemblosis porque se les ha insistido que se tomen radiografía, que se les ha insistido que se tomen vacilocopía, examen de esputo y entonces algunos han aparecido tengo síntomas, me voy a hacer mi examen y se les cura la hemblosis. Pero la mayoría de estos casos ha sido porque la persona no decía que tenía síntomas o no aceptaba que tenía síntomas o no se daba cuenta que tenía los síntomas y se le dijo en este servicio toca un descarte, se van a tomar radiografía, examen de esputo y le salió positivo. Comparamos radiografía, examen de esputo, tenemos que tener ahí mucho cuidado de decir este examen de esputo positivo realmente es radiografía o no, esta radiografía que tiene estas imágenes, estas manchitas, realmente es radiografía o no, pero al final se llegó a la conclusión de que sí era radiografía o no. Ha habido un grupo no muy pequeño con radiografías donde se han visto imágenes y se han hecho parece radiografía y se han hecho todos los estudios como radiografía, hasta radiocopía y se les ha dicho finalmente no es radiografía. Secuelas de algo más sobre una radiografía antigua o otro problema de salud. Pero a través de ese descarte se han descubierto casos que sí eran radiografías que han recibido tratamiento y son los que estamos registrando ahí. Entonces, en ese aparente incremento tenemos que considerar que ha sido una búsqueda más activa antes que se vuelvan más contagiantes antes que la enfermedad avance. Felizmente, de este grupo, la mayoría no ha tenido una radiografía resistente, menos del 25%, 10%, 100% en cada año. Eso significa de que a pesar de que aquí en el hospital, al hospital viene a chiquearse la persona que tiene tuberculosis MDR resistente o XDR más resistente, si ellos fueran los causantes del contagio de estos trabajadores, estos trabajadores también tendrían esa tuberculosis extremadamente resistente o por lo menos MDR. Ninguno de toda esta lista ha tenido una tuberculosis XDR en primer lugar. Alguno ha tenido tuberculosis MDR en los años anteriores. No tengo el cuadrito, pero sí lo han presentado como un informe. Ningún trabajador de salud de esta lista ha sido portador de cepas, de microbios, de tuberculosis con tuberculosis XDR a pesar de que a partir del año 2012 estamos hospitalizando pacientes con tuberculosis XDR. Aquí vemos los diferentes servicios en un registro de 2006 se ha puesto porque estaría muy grande el cuadrito de 2003. Los diferentes servicios con casos que han tenido en cada año y el total de 2006 al 2017 en la zona administrativa han habido 14 casos y así en cada servicio ven que están distribuidos ha habido años en donde había aparecido un caso de polémicamente otro por ejemplo con nutrición le decían en total siete casos si estos tres casos contagiaron a sus compañeros puede ser que la enfermedad haya aparecido dos o tres años después si este caso contagió a un compañero la enfermedad puede haber aparecido uno o dos años después puede ser puede ser que dentro del mismo servicio se han estado contagiando o puede ser que esa enfermedad la haya traído de afuera eso no lo podemos precisar la siguiente cuando hemos juntado a esos pacientes esos trabajadores de salud con tuberculosis y hemos dicho ¿en qué servicio elaboraban esos trabajadores de salud? para saber de dónde provienen resulta que en los lugares donde se atiende a personas con tuberculosis los consultores la consulta ambulatoria que le llamamos CUNED o CENES hospitalización donde están los pacientes con tuberculosis principalmente sabemos que hay en otros servicios también personas con tuberculosis por ejemplo una persona gestante que se complica su gestación y tiene la tuberculosis y resulta que entra a servicios de químicos en una salita aislada más o menos adecuada no suficientemente con la teoría de bioseguridad pero por lo menos separada del resto porque saben que tienen tuberculosis y tienen la obligación de su gestación esa persona no va a hospitalizarse en los ambientes de neumología o su problema no es neumológico está con la tuberculosis y está en tratamiento ahora si su problema fuera principalmente neumológico si va a neumología hemos tenido personas con tuberculosis XDR que estaban en tratamiento que estaban hospitalizadas en en la sala de neumología porque ahí está preparado para recibir los pacientes de XDR hemos tenido a una persona con tuberculosis XDR que salió gestando y estaba con la gestación y estaba con tuberculosis XDR esa persona ha ido al pabellón de neumología porque su problema principal era la tuberculosis XDR y mientras avanzaba su gestación que no estaba complicada pero estaba gestando fue manejada con interconsultas y con un trabajo conjunto con ginecostétrica en el pabellón de neumología solamente si se complica pasa si se complica la parte obstétrica pasa a la sala de ginecostétrica si es que se necesita un accesario para la gestión de parto pues pasa en ese momento a esa especialidad y así puede ocurrir con otras especialidades un paciente que tiene tuberculosis estaba caminando en la calle tuve un accidente de tránsito es un poligamatizado su problema principal de ingreso al hospital no es la tuberculosis es su poligamatismo y es manejado en emergencia en cirugía en dermatología en esos servicios y esos servicios deberían también tener su sala de aislamiento estar preparados porque ahí puede llegar una persona que tiene la tuberculosis en un momento llega y como el problema principal es traumatológico entonces tenemos que manejar conjuntamente vamos los demólogos a ver el manejo de la tuberculosis se suspende no se suspende continúa en fin mientras la especialidad van manejando lo que corresponde a su especialidad pero ya es un riesgo porque entró a ese otro lugar donde también deberían estar preparados de igual forma si es que tiene un problema quirúrgico si el paciente con tuberculosis requiere una cirugía por la tuberculosis entonces debemos estar preparados para manejar el caso quirúrgico y si es que el paciente tiene tuberculosis y tiene un problema quirúrgico que no es para ayudar a la cirugía por el tratamiento de la tuberculosis sino por otros problemas traumatismos cesáreas en fin entonces debemos tener unas alas adecuadas y una ruta especial para poder manejar estos casos dibujamos el hospital y decimos vamos a pintar de color amarillo los servicios donde han habido casos de trabajadores de salud con tuberculosis si han habido menos de tres casos de color amarillo y de color rojo si han habido más de tres casos y resulta que todo el hospital queda pintado eso significa que en todos estos servicios han habido casos de tuberculosis en trabajadores de salud en todos los servicios y donde ha quedado no pintado o sea color blanco en ese registro del año 2003 hasta la actualidad y en este donde hemos sacado la suma de 2008 a 2016 no ha habido casos de trabajadores de salud en las salas donde hay personas con tuberculosis hospitalizadas o donde se atienden en forma ambulatoria los pacientes con tuberculosis trabajadores de salud es posible que sea por las medidas de bioseguridad es posible porque el trabajador ya se protege un poquito más cuidándose un poquito más el mismo como han visto hay tres medidas que se han agrupado para decir cómo nos podemos proteger cómo nos podemos proteger nos han dicho hay un grupo de medidas que son las medidas de control respiratorio que significa me pongo un respirador una mascarilla especial para que no ingrese en los microbios pero qué incómodo es qué incómodo a veces no lo tengo a veces no lo sé usar es una forma de protegerse mejor sería que en este ambiente se estén limpiando los microbios a eso le llamamos las medidas de control ambiental la ventilación se lleva los microbios allá entonces tengo que mejorar la ventilación la luz respiratoria puede eliminar algunos microbios que quedan por ahí bueno tratemos de usar en los lugares que puede usarse o que debería usarse no en todos los lugares se conviene usar limpiamos el ambiente entonces una buena medida es protegerse con un respirador pero más importante y va a proteger a más personas si es que limpiamos el ambiente con las medidas de control ambiental pero más importante que eso es que en este ambiente ni siquiera estén los microbios por ejemplo si un paciente con diabetes tiene tuberculosis en vez de ir a controlar su diabetes en un consultorio de endocrinología donde hay otra persona con diabetes sin tuberculosis ese paciente no debería ir para allá a dejar los microbios allí ni en la sala de espera ni en los consultorios debe quedarse en el consultorio de tuberculosis para que el especialista vaya a atenderlo en los lugares que están ya preparados para recibir personas con tuberculosis y en este caso con diabetes entonces la medida administrativa va a decir los pacientes con tuberculosis y con diabetes no van a ser atendidos seguiendo crinología de la consulta general sino en el CN que está preparado para recibir a estos pacientes y el especialista debe programarse la fecha y el horario para que pueda atenderlos en ese lugar y así las otras especialidades esa es una medida administrativa que va a ayudar más que estar unos peleando de cómo limpio mi ambiente o cómo uso yo un respirador por eso las medidas de control administrativo son más importantes en mi servicio no atiendo a personas con tuberculosis pero mi compañero que lo escucho poseer hace buen tiempo tendrá no me atrevo yo a decirse no me atrevo yo a decirle anímate hazte tu examen ¿no? entonces la medida administrativa dice hay que hacer el descarte de tuberculosis y de todos trabajadores de salud aprendan a usar un respirador hagan su descarte por lo menos una vez al año con una radiografía con un examen de puestos esa medida administrativa va a ser para proteger a más personas por eso en ese cuadrito se decía hay tres medidas y la más importante son las administrativas en segundo lugar quedan las ambientales y por último lugar las medidas de protección porque de todas maneras yo sé que tengo contacto con esta persona que tiene tuberculosis y debo usar algo bien usado es útil entonces eso es lo que se ha visto que si usamos medidas de insuridad posiblemente no aparezca caso de tuberculosis sin embargo todos tanto los que trabajan en esta zona en el video caso de TBC como los que trabajan en los servicios donde hay tuberculosis estamos expuestos a otras cosas más aquí estamos viendo ya separando el cuadro de los casos de trabajadores de salud en general la columna celeste son los casos de trabajadores de salud del hospital el total del hospital por año entonces decimos por ejemplo en el año 2017 han habido en todo el hospital ocho casos de trabajadores de salud con tuberculosis de ellos en la columna roja anestesología en el año 2017 ha habido un caso que es este que está aquí dibujado y en emergencia ha habido un caso en el 2017 que es el amarillo y cero casos en cirugía de toras cero casos en neumología en neumología desde el año 2003 cero casos en emergencia ha habido casos frecuentemente cada año por menos uno o dos en este año 2016 cuatro casos casi simultáneos porque se encontró un caso en el servicio de emergencia inmediatamente se hizo un descarte y se encontraron tres casos más por el descarte no porque la persona se acercó a ver si tenía o no tenía y se encontraron esos cuatro casos de forma simultánea bien otra cosa que queríamos recalcar es fíjense en el año 2007 en el año 2012 cuántos casos de trabajadores de salud han habido en cirugía de toras y en anestesología muy pocos han habido pero pocos y es la época donde se han estado realizando más cirugía de toras más bien después de 2012 2013 se han comenzado a dejar de hacer cirugía de toras en personas con tuberculosis como parte del tratamiento de la tuberculosis y ahí también ha habido casos de trabajadores de salud tanto en cirugía de toras como como en anestesiología o sea personal de recuperación de esa zona cuando ya se había limitado para que se opere lo menos posible personas con tuberculosis especialmente la tuberculosis resistente entonces la tuberculosis se ha presentado cuando se han hecho el mayor número de cirugías en cirugía de toras con personas con tuberculosis y cuando han habido menos casos de de esas cirugías la siguiente la siguiente y es porque una posibilidad es que no solamente nos contagiemos pues en el servicio donde laboramos sino porque estamos en una zona de alto riesgo aquí están los distritos colorados de robo con el mayor número de incidencia de casos de tuberculosis los casos nuevos de tuberculosis y los casos contagiantes de tuberculosis en esta última gráfica dice la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotin positivo o sea con BK positivo que significa que estoy contagiando cuando me dijeron que tenía tuberculosis estoy contagiando esos casos ¿en qué distritos se han presentado? nosotros estamos por acá en Lima Este Ate, Agustino Santanita toda esta zona es una zona roja que hay una alta incidencia de tuberculosis o sea vienen personas a atenderse aquí y mucha gente con el problema de la tuberculosis la siguiente ¿y dónde reciben nuestro trabajo de salud? ok Juan Luis Ligancho y el Agustino y la Victoria que son distritos justamente pintados de rojo una alta incidencia de tuberculosis o sea yo vivo yo trabajo en un establecimiento de salud donde viene mucha gente que tiene tuberculosis y vengo de un distrito donde hay una alta incidencia de una persona con tuberculosis en mi bar que lo puedo ver en una reunión en una fiesta que lo puedo ver en el cine que lo puedo ver en otro tipo de reuniones donde laboro en fin o de laboro familiar inclusive o la siguiente pude haber me contagiado en el camino les comentaba yo vivo en en Jesús María uso transporte público no tengo mi movilidad propia y uso transporte público vengo por la avenida Nacil a la avenida Grau hasta que llego acá al hospital entonces me subo cuando trabajadores de salud del hospital de niños están bajando subiendo y pacientes de nuevo avanzo el hospital de emergencia de Grau el hospital de Menara del seguro el hospital de Mayo en Ruedocustino y están los centros de salud llego a solidaridad hasta que me bajo aquí en el hospital trabajadores de salud que suben y bajan y por lo tanto también pacientes y en un momento hemos tenido hemos subido a la movilidad y he visto a mi paciente que cuando yo llegue lo voy a atender en consultorio de TBC entonces en el transporte público hay ese riesgo que también ahí cojamos la enfermedad entonces si un trabajador de salud de neumología que se está cuidando en el pabellón de neumología para no tener tuberculosis pero vive en el austino o vive en San Juan de Milenancho se puede contagiar ahí y venía a decir que tiene la tuberculosis y por qué no tiene la tuberculosis si en todos estos años no ha habido pues no entonces ¿dónde se contagió? no sabemos está en riesgo constante no está usando ese trabajador de salud no está usando un respirador solamente o está usando en su servicio pero no está usando en su barrio no está usando cuando sube a un micro para venirse al hospital o para regresar a su casa no está usando un respirador o no está diciendo yo sé que contagio es por la respiración por el aire ahí están los microbios así que me subo al micro aguanto la respiración hasta que me baje es un poquito difícil hacer eso así es nos podemos contagiar en cualquier lugar y tenemos que tener cuidado por lo tanto no solamente en el servicio donde trabajamos fuera el servicio donde trabajamos en los pasadizos que a veces están muy hacinados pasar por ese pasadizo de sala de espera que se utiliza como sala de espera de los consultorios está tan hacinado está tan cerrado es tan peligroso que ahí no podemos contagiar por lo tanto las áreas de riesgo del hospital no solamente son ese lugar donde se atiende a la persona que tiene tuberculosis pacientes áreas donde se atiende a la persona con tuberculosis los consultorios de PCT ahí van a personas con tuberculosis es un área de riesgo es un área de riesgo de riesgo no porque no haya habido trabajadores de salud ahí con tuberculosis no voy a decir que no es bien si hay una persona que tiene tuberculosis tenemos que mantener ese cuidado constantemente donde se hospitalizan en emergencia llegan personas con tuberculosis en las áreas quirúrgicas van a llegar personas con tuberculosis a ser operados por tuberculosis por complicaciones o por otros problemas como les había comentado entonces son áreas donde entran o van a recibir pacientes con tuberculosis y que constantemente y que todos deben estar preparados y debemos estar haciendo un seguimiento a los trabajadores que elaboran ello también son peligrosos o son áreas de riesgo donde se hacen exámenes por seguimiento neumológico es una monopropía donde se hacen neumatizaciones son de riesgo porque la persona va con el mismo procedimiento se va a provocar la expulsión de partículas que van a quedar flotando y que uno no la ve y que pueden tener riesgos de tuberculosis los laboratorios donde van a estar manejando muestras peligrosas de pacientes que tienen tuberculosis o de las áreas de rayos séquiles porque ahí entran a hacer los controles y de mantenerse cuidado las zonas asesinadas como les decía las áreas de espera las áreas de emergencia ahí de repente en una sala de espera de medicina el paciente puede ser que entre y no tiene tuberculosis pero la persona que lo acompaña de repente la tiene ni siquiera se va a hacer ver pero está ahí en la sala de espera asignado en esa sala de espera junto con otras personas la siguiente y desde luego les había dicho los lugares donde han habido casos de tuberculosis aunque no haya habido pacientes con tuberculosis han habido casos en emergencia y han habido pacientes en emergencia en mantenimiento ellos no atienden pacientes en mantenimiento se van a diferentes servicios y en su mismo lugar hacen diferentes tipos de labores si hay un trabajador de salud de mantenimiento que desarrolló la enfermedad puede ese trabajador haber cogido donde sea en su barrio en el lugar donde puede trabajar dentro del hospital pero está laborando en un lugar donde puede contagiar a sus compañeros si hay que hacer seguimiento entonces sí también es un área de que tiene postetricia no voy a atender directamente a personas con tuberculosis pero por ahí como hay tanta incidencia de tuberculosis puede venir una gestante complicada y que tengo que bajar el servicio ¿cierto? bien cuando un paciente con tuberculosis resistente estamos más o menos claros en lo que significa tuberculosis resistente estamos pensando que sí que la mayoría lo entiende cuando hablamos de la resistencia nos referimos a que un tratamiento un tipo de medicinas no puede eliminar al microbio si el microbio sabe defenderse de ese medicamento el medicamento no lo elimina y a ese microbio le llamamos micro resistente hay dos medicamentos que son los más potentes a nivel mundial para eliminar al microbio y curar a la persona en seis meses estos dos medicamentos son la insinacida y la rifampicina si el microbio se ha hecho resistente a estos dos medicamentos vamos a utilizar el término tuberculosis MDR tuberculosis multidrobo resistente tuberculosis resistente no se refiere a que yo veo un paciente con tuberculosis agonizando lo veo mal está flaquito casi no puede respirar ah ya debe ser que tiene tuberculosis resistente no se refiere a eso esa persona que está agonizando de repente porque tuvo más tratamiento porque no cumplió con lo que se le dijo o tiene unos problemas familiares culturales de drogadicción en fin por eso de repente se ha puesto mal pero así mirándolo directamente no podemos decir si es resistente o no ese microbio eso se hace a través de pruebas que el hospital las está realizando pruebas de diagnóstico pruebas de sensibilidad unas pruebas rápidas rápidas porque puede salir el resultado en una semana o menos días o unas pruebas menos rápidas que después demorar dos meses tres meses porque hay que revisar todas las medicinas para ver si es resistente a cuál de todas las medicinas entonces si el microbio es resistente a lesionacida y a la misma piscina vamos a utilizar el término tuberculosis es MDR o multidoro resistente para reemplazar a esta medicina se utilizan las inyecciones como la canamicina la capromicina y otro grupo de medicinas que se llaman las quinolonas levobutazina por ejemplo y entonces si el microbio se ha hecho resistente a las inyecciones de la canamicina decimos MDR y si se ha hecho resistente a las medicinas que reemplazan estos medicamentos que son las inyecciones y las quinolonas en ese caso vamos a utilizar el término XDR ahí estamos llamando el tuberculosis extensamente resistente o extremadamente resistente XDR depende del tipo de medicinas que el microbio se puede defender o que no va a eliminar al microbio a eso se refiere entonces cuando nos quedan menos medicinas es menos efectivo el tratamiento porque las medicinas que quedan son menos potentes y se tienen que usar cada vez más tiempo si se usa lesionacida en la piscina en seis meses se cura si se usa el reemplazo el reemplazo que es la inyección y la quinolona es realmente de 18 meses pero si ya ninguna hace efecto tenemos que usar medicinas buenas pero que no curan a esta persona sino hasta en 24 meses en dos años entonces es más medicinas y al mismo tiempo más tiempo para ayudar en algunas personas a que esto sea más efectivo en algunos pacientes les conviene la cirugía en algunos pacientes porque algunos pacientes tienen cavidades donde se acumula la secreción donde la medicina no entra con facilidad y uno le dice a este paciente conviene una cirugía pero no todos tienen esas poblaciones algunos tienen manchitas y esas manchitas le pueden limpiar fácilmente con la medicina sin necesidad de operarse entonces no todos los pacientes van a necesitar una cirugía como ayuda por eso le estamos diciendo que el mostro 1335 casos de tuberculosis el año pasado tuberculosis MDR y el año pasado 84 casos de tuberculosis XDR a todos los pacientes lo vamos a operar al 50% lo vamos a operar no no necesariamente pero hay que estar evaluando constantemente para ver quiénes se van a operar van a venir a todos esos 1.300 aquí al hospital a ser evaluados para ver si se operan o no no porque cada uno está tomando su medicina de diferentes establecimientos de salud y los consultores van a decir ha venido a chequear a este paciente y parece que necesita una cirugía como ayuda entonces envío su expediente no al paciente para que esté andando por todo Lima envío su expediente a una junta médica que llamamos el comité local y luego el comité nacional a esto se refiere ese cuadrito entonces el paciente normalmente va a tomar su medicina ahí cada ciertos días casi todo tiempo una vez al mes o cada tres meses viene a chequearse por la ruta que ya hemos visto como entra en el hospital eso se está haciendo desde hace años ya y a un paciente que necesita una relación por el comité nacional quirúrgico se le va a decir tú no necesitas cirugía te vas a curar con medicina así que sigue tu tratamiento a otro se le va a decir sí tú necesitas una cirugía veamos dónde te puedes operar y a otro se le va a decir parece que necesita cirugía pero avanza con el tratamiento y después te volvemos a revisar y podría ser que en este grupo también algunos necesiten la cirugía finalmente así que el comité hace un documento donde da sus recomendaciones le llamamos el acta del comité nacional y pone como como resultados este esta recomendación en este ejemplo no sé si estaba en la anterior ya ¿el siguiente? ya aquí he borrado el nombre solamente algunas a mí no me quedó me chequeo es para pedidos y nombre este en esta junta médica que llamamos el comité nacional comité nacional de evaluación de recatamientos CNER nos reunimos representantes de diferentes hospitales neumólogos cirujanos de toras hospitales mayores cirujanos de toras otros cirujanos de otros hospitales otros neumólogos que hemos venido trabajando manejando en caso de tuberculosis hacemos la discusión del expediente de los datos que nos envía que realmente recibió su tomografía en que condiciones está el paciente y hacemos recomendaciones ¿la anterior? y esas recomendaciones en este ejemplo dice el paciente no tiene indicación quirúrgica o sea finalmente en este caso se ha dicho pero si ya recibió el reglamento porque el reglamento será recomendado el 23 de febrero y estamos separando el 27 de febrero ni siquiera comenzamos por lo menos hay que comenzar el tratamiento y después veremos si necesitan una cirugía de repente los tienen que operar pero no ahorita y así van a ser evaluados diferentes pacientes la siguiente la siguiente ¿por qué se indica tratamiento quirúrgico en las personas que tienen tuberculosis? en las personas que tienen tuberculosis se les puede indicar operación como ayudante o complemento complemento al tratamiento médico es decir de todas maneras el paciente tiene que tener un tratamiento con medicamentos y vemos que ese tratamiento no va a ser suficiente por los tipos de lesiones que tiene porque las cavidades son tan grandes que no van a llegar a cerrar y podría poner en peligro que fracase el tratamiento o que recaiga la persona que se cure pero como la visión es grande queda abierta hay millones escondidos ahí que se pueden reactivar más adelante entonces uno ahí le recomienda la cirugía a eso le llamamos ayuda cirugía ayudante ayuda complementa el tratamiento principal que son con las medicinas también se le puede indicar cirugía a una persona que no tiene problemas con su tratamiento vemos que se va a curar pero de un momento ahora tiene alguna complicación comienza a sangrar hemotisis severa y la lesión a pesar de que puede ser pequeña necesita un tratamiento no con medicina porque no va a controlar el problema del sangrado sino con una cirugía entonces algunos casos de sangrado fístulas rocopleurales un pulmón arrapado luego de una infección en la pleura un globo de aire que le llamamos gula que está provocando una presión no lo deja retirar al paciente puede necesitar ayudas como cirugía en una persona que está con tuberculosis aunque esa cirugía no sea para mejorar el tratamiento sino porque se está complicando con otras cosas y desde luego otros pacientes también que necesitan otro tipo de cirugía así es pero el paciente tiene que cumplir ciertas condiciones no a cualquier paciente se le va a operar a pesar de que tiene tuberculosis equiderm se le va a operar tiene que tener ciertas condiciones por ejemplo si una persona tiene una cavidad grande pulmón y también tiene un otro pulmón no se le puede quitar la cavidad sin sacarle parte de ese pulmón y al final se va a quedar sin ningún pulmón ya no va a poder respirar entonces tiene que tener ciertas condiciones cavidades localizadas que se puedan operar y que dejen suficiente pulmón para que la persona siga viviendo en condiciones suficientes como para que hagan por lo menos actividades mínimas no que quede postrado con su oxígeno luego de la cirugía entonces tiene que tener ciertas condiciones en cuanto a la función respiratoria se le hace el problema de respiración para ver si tiene esa capacidad de soportar la operación y después de la operación las lesiones están localizadas y las condiciones generales especialmente la parte nutritiva la siguiente si cumple con esos criterios pasa a los otros criterios de cirugía como va la parte cardiológica como si tiene problemas renales que de repente no son contraindicación absoluta pero se tienen que conocer y manejar y estas cirugías de nuevo tienen que ser realizadas en centros especializados nosotros aquí tenemos especialistas con una alta experiencia en el manejo de las cirugías en tuberculosis que no es sencilla la tuberculosis va provocando cicatrices o adherencias que van pegando pulmón a las diferentes estructuras que están alrededor del pulmón que están pegadas a los vasos sanguíneos es muy trabajoso y de muchas horas necesita una alta experiencia de los cirujanos y entonces frente a esa experiencia frente a la cantidad de pacientes que nosotros tenemos que se ha propuesto necesitamos mejorar nosotros ah ya no hay problemas a otro lugar nosotros como hospital y desde luego si es que el hospital tiene ese antecedente de tenerse un caro de toras o experiencia y pacientes con tuberculosis entonces de otro nivel han dicho ¿a quién le van a ayudar? ¿a quién le podemos ayudar? debemos ayudar primero en mejorar su sala quirúrgica esa de polipunano la siguiente y esa sala no solamente consiste en mejorar la sala de operación sino también lo que está debajo de la sala de operación es la sala de recuperación para que no se meten los pacientes a salir a la sala de operación o antes o después de entrar en la zona de hospitalización entonces para recordarles un reporte de de este cirujano de toras de este hospital donde han donde han revisado los casos operados entre el año 97 y 2007 de año 99 hasta el año 2007 304 casos 8 años operando personas la mayoría de ellos en el hospital donde han visto que sí pues la cirugía es útil beneficiosa para la persona que tiene tuberculosis ya se ha visto que sí ayuda a mejorar el éxito del tratamiento que la persona que recibía medicinas y que además se operaban mejoraba el final de su tratamiento que van a curarse con menos ecueras y con menos posibilidades de que recaigan posteriormente o sea si es útil en algún grupo de pacientes que tienen tuberculosis y por eso hicieron el cálculo en esa época de que más o menos el 15% de los pacientes que tienen TSMDR podían necesitar una cirugía y de los XDR el 50% en esa época donde prácticamente no había medicina para los XDR a partir del año 2012 ya pudimos manejar lo que llamamos medicamentos de quinto grupo o sea un reemplazo de reemplazo les habíamos dicho tenemos TSMDR resistente y su encierra en piscina es un reemplazo inyectables y finolones ahora el micro resistente al su espalda de grupos es un XDR ¿qué le vamos a dar? en esa época no había más que darlo ahora a partir del año 2012 tenemos medicamentos que ofrecer ahora utilizamos el Inesolí el Mipené del Lime en los días vamos a comenzar a usar Telamaní un medicamento que hemos podido estudiarlo en nuestro propio hospital hace unos años hemos visto directamente qué ocurre con los pacientes cuando usan esta medicina es muy buena es efectiva tiene muy pocos efectos adversos no es un dato que nos traen de afuera sino que hemos podido manejar pacientes con esta medicina y esta medicina se va a utilizar para este tipo de pacientes por lo tanto ahora hay una mejor oferta del tratamiento tenemos pacientes con tolerancia de XDR medicamentos en primer lugar y alguno de ellos ya no es 50% menos no se sabe cuánto van a necesitar el apoyo en cirugía la siguiente en ese estudio se vio que la velocidad de complicación se baja entonces por ciento la siguiente y se consiguió una curación de 77% cuando la curación con medicinas era menos de 60% la movilidad o sea las complicaciones 12.8 la mortalidad baja al 2% por lo tanto la recomendación era tratar de implementar salas quirúrgicas no solamente a mejorar lo que se está ofreciendo acá sino también lo que hay afuera y eso no solamente se ha realizado en el país hasta somos cursos informando una cantidad pero también de muchos otros países donde también se han hecho revisiones de cirugías en personas que tienen tuberculosis en donde también se ha visto que el éxito mejora con el tratamiento quirúrgico la mortalidad es baja y las complicaciones también es baja la siguiente y nuestra revisión metanálisis que se ha reportado en el 2013 con estudios que van desde el año 75 hasta el 2012 en diferentes estudios y diferentes lugares donde se han hecho las cirugías donde se ve que el éxito del tratamiento mejora no solamente los pacientes que tienen tuberculosis en el momento sino también a largo plazo es decir que disminuyen las recaídas mejoran el éxito del tratamiento ahora que está en el tratamiento y cuando se cura es menos probable que el recae la siguiente por eso es que se ha propuesto que se mejore la sala quirúrgica del hospital es decir ya tenemos pacientes con tuberculosis en todo lugar trabajadores y no trabajadores pacientes principalmente pacientes en que en algún momento se van a tener que operar no lo vamos a hacer cerramos nuestra sala esperamos que que se vea pues donde se esperan o mejoramos nuestra sala por operar nuestros pacientes y al mismo tiempo proteger a nuestros trabajadores de salud porque en un momento van a venir pacientes no MDR no MDR que pueden tener esos problemas que necesitan cirugía y que están siendo operados en salas que no están preparadas entonces tenemos que preparar las salas de personal de salud las medidas mínimas de protección es cierto pero también las salas y el recorrido de estos pacientes dentro del hospital la siguiente se consiguió el objetivo de mejorar la infraestructura y los equipos y la bioseguridad la siguiente y para eso se hizo un convenio y se dio una resolución para aprobar el proyecto de implementación de acondicionamiento de las salas quirúrgicas la siguiente y para eso se ha pedido la opinión de diferentes entidades que tienen que ver con la infraestructura con la bioseguridad entra al Instituto Nacional de Salud para ver principalmente lo que es bioseguridad el recorrido el flujo de pacientes para ver lo que es infraestructura y el tipo de equipo que conviene utilizar en una sala quirúrgica de este tipo estamos teniendo la recomendación del DIEM la dirección de infraestructura y equipamiento entonces han participado en la estrategia de glucolosis en fin diferentes entidades que tienen que ver con el tema para tratar de aportar y que esto salga de las mejores condiciones es decir las salas quirúrgicas actualmente no tienen las condiciones adecuadas de bioseguridad pero los pacientes están aquí y necesitan operarse entonces tenemos que mejorar esto ¿cómo lo van a hacer? solamente la sala quirúrgica para que se proteja al cirujano en el momento que entra o cuando sale el paciente a la sala de recuperación también tiene que estar protegido no solo los pacientes y el personal de salud también a la sala de recuperación tiene que ver con el tema antes y después de la cirugía donde va a estar el paciente todo ese recorrido tiene que estar bien mejorado implementado la siguiente la siguiente y el resto de participantes en instituciones la siguiente y el financiamiento tiene compartido al final se ha sacado un presupuesto hasta ahora de unos 4 millones poco más de 4 millones de sobras para ese circuito quirúrgico que tiene que ver con acondicionamiento de sala quirúrgica recuperación y hospitalización las vías o sea los pasadizos que conectan estos ambientes los equipos ¿no? pero esto salió con un aporte inicial del fondo mundial el fondo mundial ha aportado porque el país en años anteriores ha presentado un proyecto para mejorar el trabajo de la tuberculosis sabiendo todos los problemas de tuberculosis que tenemos y se ha dicho necesitamos mejorar disminuir el problema de la tuberculosis en estos aspectos hay que hacer un mejor seguimiento de pacientes hay que tener medicinas adecuadas hay que trabajar con la población hay que trabajar más en educación o sea una línea bastante amplia y una de ellas es hay que proteger al trabajador de salud y una de ellas es hay que mejorar las salas quirúrgicas porque ahí están entrando o van a entrar en algún momento personas que tienen tuberculosis entonces el fondo global aprobó un presupuesto y dentro de ese presupuesto ha dicho esto le vamos a aportar para que mejoren su salud de operación pero eso no nos alcanza al final luego de toda esa infraestructura y equipamiento no nos sale la siguiente no nos sale lo que nos están ayudando un dinero que viene del fondo global y que a través de una ONG va a ser administrado el dinero no nos alcanza así que tenemos que ver cómo gestionamos a través de diferentes entidades en el estudio de economía en el estudio de salud para que completemos y el hospital dijo como hospital necesitamos mejorar y tenemos que llevar en efecto la ejecución de estas salas quirúrgicas por lo tanto tenemos que buscar si no es suficiente este dinero que va a alcanzar para algunos equipos y para el estudio para el expediente va a alcanzar para eso entonces tenemos que aportar de otra forma y se consigue el fondo final de 4 millones habiendo recibido este dinero socio de salud es una ONG que trabaja en diferentes rubros y dentro de eso trabaja en tuerclosis diferentes tipos de tareas está bastante bien organizado y se ha presentado para administrar el fondo el dinero que viene a través del fondo mundial entonces el dinero no viene de socio de salud el dinero viene del fondo mundial que es administrado por socio de salud que tiene que dar un reporte una información de cómo se usa cómo se avanza el trabajo cómo termina el trabajo al ministro de salud y al fondo mundial entonces por eso es que ellos están insistiendo y están metidos en el tema bien acá está la distribución del presupuesto no solamente la obra también equipamiento la siguiente y más o menos cómo van a quedar las salas están utilizando salas unas salas que estaban ya designadas para cirugía de toras con un área que estaba designada para otras cosas no directamente con una sala quirúrgica la siguiente donde se ve que va a quedar como una sala de operaciones una sala de recuperación totalmente separada del resto de las salas quirúrgicas la sala de operaciones la siguiente donde ingresa el paciente a la sala de operaciones pasa a la sala de recuperación una sala de hospitalización y luego sale puede ser a pabellón de cirugía de toras o de neumología entonces hay un circuito más o menos cerrado todos implementados con bioseguridad la bioseguridad principalmente la siguiente va a ser a través de la presión negativa la presión negativa significa todo un sistema de equipos que permite la inyección de aire limpio la siguiente y con la extracción de aire sucio el aire sucio significa cualquier tipo de microbios incluyendo el cuidado de la tuberculosis para salir con un sistema no libremente al ambiente sino limpiado purificado con un sistema de filtros extra filtros de alta purificación que va a limpiar de microbios para que el aire se haga limpio luego de recibir el recogido sucio también la siguiente entonces en toda la sala ya sea la quirúrgica misma o la recuperación o la sala de hospitalización debe tener ese sistema donde hay una inyección la siguiente de aire que va a estar limpio y luego de vez contaminado va a ser extraído a través de ese sistema principalmente va a ser eso en algunos lugares se va a colocar como ayuda filosepa y luego la protección respiratoria personal para que complete es el ciclo de protección en todos esos ambientes bien como resumen los pacientes con tuberculosis de cualquier tipo especialmente los de tuberculosis XDR o MDR van a ser operados oportunamente porque ahorita están esperando los pacientes con otras patologías no tuberculosis se exponen menos en la sala de operaciones y en la sala de operación se van a exponer menos porque para estar separados precisamente esa es la intención no que el paciente con tuberculosis esté mezclándose en la sala de operaciones o en la sala de recuperación con los otros pacientes que no tienen tuberculosis y precisamente la decisión es precisamente eso de separar no se van a reducir las salas asignadas y nocturnos para el paciente que no tiene tuberculosis eso va a ser prácticamente no tocado ¿no? las salas quirúrgicas de otro tipo y en las salas de operaciones y la operación se usa riesgo de contagio interiormente ¿no? la siguiente un temor es que estén ingresando pacientes operados y que puedan que lleguen complicados como hemos visto aún en tiempos anteriores ahora con mejores técnicas las complicaciones van a ser de un porcentaje menor ¿no? entonces se ha visto ahí que de 100 pacientes 12 pueden tener alguna complicación pueden tener una complicación que inmediatamente van a ser manejados por cirugía de toras no necesariamente venir a emergencia sino venir manejados porque están chequeados en el posto operatorio y después de un tiempo salen de alta y son vigilados y en forma ambulatoria por cirugía de toras ¿dónde van a atender 6 pacientes? en el CENES porque ahí hay un consultor especialmente designado para cirugía de toras y que vean pacientes con troleplosis o problemas quirúrgicos prequirúrgicos o post quirúrgicos el proyecto contempla las medidas solo para hacer lo quirúrgico y la recuperación eso es cierto pero es parte del trabajo general que tenemos que hacer en troleplosis y en el hospital porque hemos visto las áreas de riesgo no solamente es esta sala quirúrgica tenemos problemas en emergencia tenemos que seguir empujando para que la emergencia mejore en infraestructura en las áreas de ambiente en personal diferentes problemas que tiene emergencia tenemos que mejorar en cada servicio la posibilidad de que a un paciente necesite ese servicio y tenemos que estar preparados para eso es decir salas preparadas por si en un momento entra un paciente con troleplosis a ginecotetricia a romatología a cirugía general es cierto el proyecto está designado para la sala quirúrgica y todo lo que es alrededor del circuito pero el plan de control de troleplosis que tenemos en el hospital se vienen trabajando empujando de acuerdo a los presupuestos en diferentes áreas una de ellas es que no falta el respirador que no falta la educación a los pacientes eso es cierto pero también cómo descubrir si el paciente no sabe que el paciente de troleplosis tenemos que hacer el examen de expuesto ¿dónde se hace el examen de expuesto? en el CENES ¿quién se va a ir hasta el fondo a hacer su examen de expuesto? ah ya entonces pongamos módulos periféricos y eso estamos en ese proceso vamos a tener un módulo para que el personal de enfermería motive a la gente que viene al hospital en las salas de espera por ejemplo es decir si tienes un problema de tos aprovecha no tienes que ir hasta el fondo a dejar como este punto aquí apurita nomás hay un módulo periférico entonces se trabaja no solamente pensando como un tubo en mejorar la sala quirúrgica sino es trabajar en todos los niveles y cada uno de sus servicios ver qué problema tengo ver cómo empujo no esperar haya que ellos lo hagan el problema de ellos el problema de la estrategia el problema del comité cortado de trolepulosis que ellos solucionan pero si no nos enteramos del problema como como ayudar todos tenemos que empujar eso la siguiente estos son pacientes de todo el Perú de todo el Perú que en algún momento entre el año 2015 y el 2018 se le dijo al inicio tú tienes una trolepulosis resistente y podrías necesitar una cirugía 169 pacientes se le dijo eso de ellos han sido reevaluados o evaluados para ver si es es cierto que necesitan esa cirugía y se les ha dicho ustedes necesitan una cirugía y se les ha operado a 8 ustedes necesitan una cirugía pero el paciente ha dicho no yo no quiero operarme tengo miedo mi familia me ha dicho que no en fin lo que sea pero yo no quiero operarme rechazó la cirugía dos de ellos se les ha dicho ustedes se les dijo que necesitaban una cirugía pero ahora ya no la necesitan no se les ha dicho sin indicación quirúrgica y a ellos se les ha dicho sin necesitan una cirugía pero todavía no pueden operarse entonces lo que se les ha dicho que necesitan una operación y que todavía no se han operado son 38 de estos evaluados y lo que sí lo que han sido evaluados y que ya no necesitan la cirugía son 4 de ese total en resumen en el año 2015 y estamos tomando 2015 porque también parte de 2015 ya ha tenido el reglamento el reglamento para los XDR dura 24 meses 2 años entonces si comenzara con 2015 en 2017 se supone que ha terminado algunos se les ha prolongado el esquema y por eso se está tomando también 2015 la mayor parte son de 2016 2017 y los últimos que han comenzado en 2018 el total les decía son 169 personas que en un momento se les dijo necesitan cirugías de ellos los que necesitan operarse y que todavía no se han operado son 38 están esperando ser operados ya se les operó a 8 aparte de 38 han hecho sábados y a 4 se les ha dicho ya no necesitan la operación quedan por evaluar 117 de los 169 esos 117 están siendo evaluados más o menos unos 10 a 15 casos por semana porque solamente no nos podemos reunir ese comité que les habíamos dicho todos los días porque tenemos que trabajar con un hospital nos reunimos una vez por semana una vez por semana nos reunimos una vez por semana discutimos por lo menos 10 a 15 casos y vamos avanzando y le decimos esto ya no necesita según el pediente ya avanzó ya se curó de repente o la lesión que parecía grande al inicio ya se redujo en fin se les ha dicho energía de cirugía a un cierto grupo pero este grupo todavía falta evaluar entonces actualmente los que ya han sido evaluados y que están esperando ser operados son 38 de los que ya fueron operados que son 8 y que han sido operados en una clínica aquí no han sido operados estamos hablando de país a nivel de país han habido casos de TBC XDR o pre-XDR que se les ha dicho necesita operarse y se operaron y como acá y en los hospitales no se tenían las medidas de visualidad adecuadas se ha dicho no vamos a operar en un hospital veamos qué clínica nos acepta operar veamos si tiene las condiciones mínimas para la bioseguridad y se ha dicho en esta clínica reúne las condiciones mínimas de bioseguridad podemos operar vamos a ver cuánto podemos operar se ha podido operar solamente 8 porque no nos aceptan más las clínicas generalmente también tienen sus protecciones y dicen si se enteran que están viniendo personas con trofeos que se quieren operarse en mi clínica el paciente no va a querer venir para acá entonces solamente no han podido operar a 8 de esos 8 4 son XDR 3 son pre-XDR 1 es monoresistente o sea resistente a una sola medicina y a uno de ellos se le ha hecho una operación de todo pulmón una neumonotomía y a 7 de ellos una neumonotomía ninguno de ellos ha fallecido de los 8 y no ha tenido mayores complicaciones de posoperatorias es un número muy pequeño para decir a una población con esta estadística que tenemos cada día y al final de este día van a haber 85 casos neados de tuberculosis en el Perú hoy día terminando hoy día solamente hoy día sin contar los días anteriores hoy día en alguna parte del país va a tener un caso de tuberculosis y en total 85 solamente este día y mañana otros 85 y pasados otros 85 de ellos 4 son portadores de una TBC en el ERN además 3 personas se están falleciendo por tuberculosis solamente hoy día en alguna parte del Perú y de repente a uno de ellos esperando la cirugía por lo menos 38 están esperando ser operados ahorita no ahorita sino al 31 de julio y hemos evaluado más casos en agosto y ahora en septiembre y vamos a seguir pagando esos 117 casos y nos van a decir van a necesitar cirugía necesitamos que tanto los equipos de cirugía siguiente anestesia y todos nos vamos a la camiseta tenemos que empujar para protegernos y también para manejar estos pasillos que están esperando un año sí pongamos nuestra camiseta gracias aplausos 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 aplausos